Nuestra invitada es una mujer apasionada, no es de muchos amigos, pero es leal y real con las personas a las que deja entrar en su vida. Esto no lo voy a decir, pero cree en el amor, lo va a maquillar, cree en el amor, odia las mentiras, ama a los animales y le encanta bailar. Su plato favorito, las lentejas. Estamos hablando de la guapísima y tal, entonces que se me creció, ¿eh? ¡Gracie Rendón! ¿En serio me está haciendo esa pregunta? Sí. A ver, no es que usted sea fea, horrible, hediondo, usted es una feita normal. ¡Cami, por favor! Pero es que esas bobadas que me está preguntando, mírese al espejo, usted es una mujer divina, espectacular, porque tiene ese complejo de fea. Quiero sacar ese espejo de mi cuarto, es que la verdad es que... ¡Gavís! ¡Gavís! ¡No va a matar a tu hermana, sí! Ay, es que ya no tiene filtro, ya llama a su familia, pero si tiene que decirles algo ya, de una va diciendo lo que tiene. Estamos hablando de Camila en Las Vegas, porque en este momento te vemos todas las noches en la televisión, con este personaje divertido, y ahí está ella pintada. Ella va diciendo lo que se veía. No le dice lo peor que se le puede decir a una mujer, que es normal. Claro, y ella complejada y viene a decirle, no, usted no es tan fea, así que una hija, fea, fea, y tan normal. ¿Horrorosa e inmunda? ¡No! Bueno, hablemos de la construcción de este personaje, porque yo veo ahí una nueva Gracie como más lanzada, con otra corporalidad, es un personaje característico casi. Sí, yo me divertí demasiado, además que me encantó que al principio como que no la imaginábamos muy como comelita, y no, ella terminó siendo muy calle, y vos sabes que cuando uno está actuando como que los personajes se van creando siempre a lo largo, y uno cuando está finalizando, ay, porque hubiera tenido más tiempo para prepararlo, porque ya al final como que lo tenés más claro, y con la colaboración de todos los compañeros, es que el elenco estaba muy especial, y nos divertimos demasiado haciéndolo, y pues vos sabes que cuando hay química entre todos, se refleja en la pantalla, y creo que la gente lo está en la pantalla, y creo que la gente lo está en la pantalla, ay, no, yo no puedo creer en el caleño, a mí no se le quita. Y el personaje de Gay Prun. Yo voy Trin, y cuando llego entonces yo le digo Prat, y ya. Tanta risa les daba, la pasaban tan bueno que los regañaban por tanta risa. Claro, había momentos donde hacíamos una escena más de cinco veces y éramos toteados de la risa todos, claro, yo era como, venga, chévere que se diviertan, pero tenemos que avanzar porque tenemos más escenas, y nos llamaban la atención, mucho. La historia está llamando la atención, los comentarios son buenos, es una novela que viene como a refrescar una pantalla que estaba muy tensa, y eso se refleja también en la audiencia, la gente está viendo la novela. Claro, y creo que se está cumpliendo el objetivo, que era que la gente se divirtiera, que llegara en la noche a trabajar, se acostaran a ver televisión y se rieran, la gente lo comenta muy bien, está enamorado de los personajes, estuvimos ahorita en Cartagena, la gente se muere por los strippers, o sea, es... Ah, bueno. Ah, no, obviamente, pero digo, la gente se muere por los strippers. Bueno, bueno, pero digo, le fue sentido, no es que me muera, sino que bueno, quisiera tener esos pistas. Sí, lo noté cuando vino, ¿qué fue que vino? ¡Tilerio! Sí, Tilerio. Y ella ahí se le dice, ay, ¿por qué se hace el bollo? Yo sé que usted muere por mí, pero usted se hace ahí el indiferente ahí. No, el mando que le para bolas. Ella está loca, este personaje está loco, y lo que te digo, ella ama a su familia, pero ella es muy directa, ella lo que piensa lo va diciendo, eso me gusta, es como toda lanzadita ahí. Y digamos que un personaje así era chévere en este momento de tu carrera, ¿cierto? Te habíamos visto como niña, creciendo en Chica Vampiro y otras cosas, más de adolescente, y en este momento ya te ves un poco más mujer, estás en una transición, mejor dicho. Sí, estoy en ese momento donde hago muchos personajes que sí son grandes, pero a la vez no. Estoy como en ese momento que todavía soy niña, pero ya un poquito mujer, pero yo me divierto, a mí me encantaría quedarme niña siempre, a mí me encanta trabajar para los niños, me encanta que me vean chiquita, me encanta que me pongan menos años, pero no, me divertí demasiado. A ti te divierte, te divierte actuar, te divierte bailar y lo disfrutas mucho. Vamos a ponerle algo de música, vamos a ponerle bachata, sí. ¿Pero es que va a bailar sola? No, te tengo un parejo, pero increíble. Pero Marcela, Marcela, porque mira para otro lado, venga usted. No, 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 tú eres bueno para la bachata, ¿ustedes como saben? Porque usted es de Cali, hijo. Usted está bailando bachata. Necesito otro siglo, una píldora de... ¡Ahí, mi amor! ¡Eso! ¡Wow! ¡Ay, Amalia! ¡Crazy! ¡A la solita! Yo te he visto bailar solita. ¡Wow! Bueno, vamos cambiando el ritmo, vamos a ponerle... ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Ella lo que quiere es salsa! Lo que ella diga. ¡Cámbale más el ritmo ahí, por favor! Que yo voy a bailar mientras yo descanso en mi sofá. No, yo voy continuando acá la cosa. ¡Vamos, Jair! ¿Quién está coordinando la baila? ¡Ay, ay, esto tiene que saber! ¡Eso! ¡Volumen, volumen, volumen! ¡No! ¡A ver qué! ¡Upa! ¡Ay, está caída! ¡Saca, yo acá, Ani, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pá! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a cambiarlo. ¡Ah, sí, sí, usted sigue ordenando! ¡Ahora vamos con una guabina! ¡Esta te gusta, esta te gusta! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Eso es así con coqueteo! Pero escoja ya así con coqueteo. ¡Ay, la con un viejito! ¡No, la con un viejito! ¡No, la con un viejito! ¡No, no, no! ¡Esta no! ¡Vamos! ¡Este! ¡Enséñale! A ver... ¡Castígalo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Hay que poner cara de malo? Sí, hay que poner como carita de malo ahí ¡Eva! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cara de malo es abuelito tierno! ¡Ese cara de malo! ¡El abuelo es una lieta! ¡Mi cara de malo es como era abuelito tierno! ¡Los felicimos! ¡Cara de malo! ¡Mi cara de malo! ¡Cara de malo! ¡No, pero es que tú! ¡Oh, muy bien! ¡Estabilicémonos! ¡Tranquilo! ¡Gracias, espérame que...